... Cerquita ya de las 7 menos cuarto de la tarde y vamos a hablar de vacunas, ¿eh? Porque llegaron algunas a nuestro país durante la madrugada, estamos hablando de las de CanSino, 200.000 vacunas, de un contrato en realidad de casi 5 millones y medio de dosis que tienen que llegar durante el resto del año y que van a servir para seguir avanzando en el plan de vacunación, un plan de vacunación que aquí en Ciudad ha avanzado muchísimo porque se conoció en las últimas horas que ya el 50% de la población de los porteños tiene las dos dosis y esto es más que importante, tanto que venimos hablando del avance de la cepa delta y la importancia de tener justamente las dos vacunas, de tener el plan completo para poder enfrentarla porque sabemos que es un poco más peligrosa que el resto. Así que vamos a hablar no solamente de esto, sino de un montón de temas más con Gabriel Batistela que está del otro lado y que ya está en comunicación con nosotros, subsecretario de asistencia primaria, ahí bien digo. ¿Qué tal Gabriel? Buenas tardes. Buenas tardes Mercedes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, contentos con primero la noticia de ver el avance, al menos aquí en Ciudad, ya el 50% de la población vacunada es un gran número. Sí, es importantísimo, es importantísimo, estas cifras hace un tiempo no pensábamos que íbamos a llegar tan rápido, los últimos dos meses se avanzó muchísimo con la campaña de vacunación y es el principal escudo protector que tenemos, si bien estamos en un momento epidemiológico donde los casos han descendido, donde tenemos un nivel de positividad más bajo desde que empezó la pandemia, menos de 3% de los test son positivos, las camas de terapia con un mínimo de ocupación desde que comenzó la pandemia, un 12-11%, pero con esta amenaza, como le sucedió a otros países de tener la variante delta que cuando penetró aumentaron los casos, pero será otra situación con un porcentaje elevado de vacunación que si no, no lo pudiéramos tener. Gabriel, quería... Willy te saluda, ¿cómo estás? Willy, ¿cómo andás? Bien, quería preguntarte cómo está la situación de Sputnik en la Ciudad de Buenos Aires, es decir, ¿cuánta gente está con esquema cumplido esperando la segunda dosis? ¿Cuál es la previsión de esto? Y si está, por ejemplo, previsto que llegue otra vacuna para combinar, es decir, ¿cuánta gente está en esa situación hoy en la Ciudad de Buenos Aires? Mirá, nosotros hace 2-3 semanas teníamos casi 200.000 personas en la situación de que tenían más de 90 días, avanzamos muchísimo con lo que fue después del estudio de intercambiabilidad de dosis de vacunas con Moderna, utilizando como segundo componente, aplicamos más de 150.000 dosis, con una aceptación muy, muy buena de la población en la Ciudad de Buenos Aires, eso posibilitó avanzar bastante, y todavía el ingreso específico del componente 2 está viniendo, vino, vinieron 20.000 la semana pasada, de ya fabricación de las que se envasan acá en el laboratorio Richmond, esta semana, ayer recibimos otras 20.000, es un poco más lento, probablemente se acelera en las próximas semanas, y viendo las próximas posibilidades de con Pfizer o con CanSino, de poder, también vamos a hacer parte del estudio que estamos haciendo de intercambiabilidad, vamos a también utilizar CanSino a ver la efectividad que tiene con Sputnik, para tener otras opciones, para poder completar esquemas que cerca de 50.000, 60.000 personas todavía aún nos quedan con esta... Porque por ahora solo se combinan con AstraZeneca y Moderna. Exactamente, nosotros en la ciudad, el estudio demostró que las dos son muy efectivas en lo que es la producción de anticuerpos, utilizamos casi exclusivamente más, exclusivamente la vacuna Moderna, porque en la AstraZeneca también teníamos una población importante, y tenemos todavía una población importante que ya también cumplió las 8 semanas del intervalo de interdosis, y con las que llegaron, las 100.000 que llegaron al fin de semana, estuvimos avanzando en esta población entre antes de ayer, ayer, y algunas que nos quedaron antes. Gabriel, perdón, para poner entonces el número concreto, decías que hace 3 semanas tenían 200.000, que 150.000 más o menos combinaron, que 20.000 llegaron ahora, es decir, después de estas 20.000 del laboratorio Richmond, van a quedar unas 30.000 personas con esquema, digamos, con tiempo vencido sin vacunar hasta el momento, digo, para poner números concretos. Un poco más porque todos los días van cumpliendo cerca de 50.000 otra vez, o todos los días van cumpliendo nuevas personas en intervalo de interdosis, así que estaremos cerca de los 50.000 todavía. Gabriel y Cecilia, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Ceci? Bien, escúchame, teniendo en cuenta que nosotros venimos con el antecedente de lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos, ¿ha sido una buena elección que nuestro país haya empezado a vacunar con Sputnik y con AstraZeneca, teniendo en cuenta que la variante Delta, la Pfizer no es tan efectiva, o por lo menos eso es lo que nos están diciendo? Mirá, todo es conocimiento nuevo, no hay nada escrito a piedra. Lo mismo que lo que está pasando con la variante Delta, en los países que ingresó la variante a los dos meses, tres meses, ya los casos se multiplicaron, nosotros tenemos un tiempo aproximado de dos meses y medio, tres, que ya se constató la existencia de Delta y no subieron tanto aún los casos. La efectividad, lo que más se ve así como para la población general que tenga un concepto, es con dos dosis de vacuna, tienen muy buena cobertura casi todas. Todas las vacunas que están ahora actualmente autorizadas, todas tienen muy buena efectividad, un poco más, un poco menos, pero es un muy buen escudo para la protección llegar a dos dosis con cualquiera de las vacunas que existen ahora. ¿Y a qué atribuís que todavía la variante Delta, entonces no se haya exparcido en nuestro país y no es en relación al tipo de vacuna que estamos dando? Mirá, en relación al porcentaje de vacunación, si bien estamos avanzando, otros países han tenido inclusive porcentajes mayores y tuvieron multiplicación de casos sin impacto en lo que es la enfermedad moderada o grave, o sea, en la internación y en el estrés del sistema sanitario. Hay una hipótesis que tampoco está comprobada de que siempre las distintas variantes o los distintos virus van compitiendo por nichos ecológicos, puede haber un desplazamiento, pero todavía no hay nada confirmado y tampoco es que esto ya pasó y estamos tranquilos, digamos. Es muy poco probable de que en el corto plazo no tengamos un aumento de casos, pero lo que esperamos es que este tiempo que estamos ganando es ganarlo en vacunación para que ese aumento de casos no implique casos moderados o graves con enfermedades más severas que requieran en internación y que haya más severidad. Ahora, la llegada de CanSino, ¿qué significa para el país? ¿Cómo se van a utilizar? Porque entiendo que es una monodosis. Es una monodosis. Bueno, la semana pasada estuvimos en la reunión lo que es el COFES, al Consejo Federal de Salud, que es la reunión de todos los ministros que se hizo en San Luis y uno de los acuerdos que hicimos es una vacuna muy efectiva para aquellas personas con un alto grado de vulnerabilidad que costaría por su situación de vida volverlos a encontrar para una segunda dosis. Así que parte de las dosis se van a aplicar a este nivel de población o población en barrios vulnerables o en situación de calle. Y estaría la posibilidad también de, con la llegada de más vacunas, aplicarlo si los estudios lo garantizan como segundo componente de Sputnik y todavía no está autorizada en realidad para menores, adolescentes entre 12 y 17 años. Claro, ahora en cuanto a la gente, por ejemplo, en situación de calle o en esos barrios más complejos donde es difícil llegar, ¿cómo se va a llegar con la vacuna? Imagino que no están esperando que se anoten en ningún lugar, sino que hay montado un operativo que los irá a buscar. Exactamente, tenemos en los barrios, tenemos instalados cinco vacunatorios en el barrio 21, 24, 11, 14, 31, 15 y 20, donde la vacuna no necesitan empadronarse ni sacar un turno previo, la vacunación en estos barrios es libre y además hacemos distintos dispositivos, un dispositivo específico para todos los barrios con dispositivos móviles, con camionetas que tenemos específicas para hacer vacunaciones, vamos anunciando, trabajamos con el Ministerio de Desarrollo, con las organizaciones sociales, con la iglesia y vamos haciendo distintos puntos para que las personas puedan ir y puedan acceder a la vacuna y después tenemos un dispositivo específico que lo llamamos Efecto Mariposa que es para aquellas personas en situación de calle, esto lo trabajamos también con el Ministerio de Desarrollo, con distintas organizaciones sociales, donde en distintas noches de 17 a 23 salen a buscar estas personas en situación de calle, lo que llamamos acompañantes pares, o sea personas que han tenido distintas situaciones que atravesaron en su vida, bueno ahí están mostrando parte de los dispositivos que estamos haciendo, que atravesaron situaciones de consumo o situaciones de estar en situación de calle y encontraron su proyecto de vida, esas mismas personas son las que saben dónde están estas personas que están pasando por una situación de alta vulnerabilidad y son los que acompañan a que puedan acceder a la vacuna. ¿Y acceden fácilmente o están un poco riacios con el tema de tal vez no tener la suficiente información, algún miedo o aceptan? Hay de todo, hay de todo, hay gente que la esperaba la vacuna y no tenía la posibilidad de poder acceder a través de los medios electrónicos o de información, hay personas que le tienen temor a la vacuna y como es una vacuna voluntaria, uno le explica todos los beneficios que puede llegar a tener y algunos se le aplican y algunos no, pero hay siempre muchas más personas y siempre cada vacuna que se aplica es un minuto ganado. Gabriel, dos consultas con respecto a eso, si se sabe más o menos cuánta gente es la que está en situación de calle o situación de vulnerabilidad para recibir la vacuna, para saber si alcanza esta tirada de cancino, esta primer tirada de cancino y la otra es un poco para ver si podemos ver la luz al final del túnel. Fernan Quirós, el ministro de Salud siempre suele decir que cuando se logre en la Ciudad de Buenos Aires el 70% de la población con dos dosis, vamos hacia una cierta normalidad en el sentido de que la enfermedad va a circular pero no va a ser tan grave ni mortal. ¿Esto es así? Sí, es así tal cual, en cuanto a tu primera pregunta Willy, nosotros calculamos un universo cercano a 40.000 personas entre barrios vulnerables y situación de calle que no se vacunaron y que nosotros con estas estrategias estamos acercando o haciendo, facilitando la accesibilidad a la vacuna. Y en relación a, por supuesto, lo que dice el ministro, es totalmente cierto. Cuando lleguemos a un 70%, que hace un par de semanas lo veíamos, la lucecita que decís en el final del túnel estaba un poquitito más lejos y ahora se está acercando, ya pasamos el 50% y aproximadamente si se mantiene el flujo de las vacunas que van llegando al país, nosotros estamos vacunando un 1% por día, o sea, estamos subiendo en 20 días o un poquitito más porque vamos a ir combinando cuando llegue en Sputnik 1 también con inicios de tratamiento que todavía nos queda un porcentaje de la población que aún no recibió su primera vacuna que tiene que ver con el último ingreso entre 18 y 25 años que nos queda ahí una franja que todavía no recibió esa primera dosis. Entonces, no vamos a estar finalizando septiembre, estaríamos en una situación un poco más segura y con un poco más de tranquilidad desde que comenzó la pandemia. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación Batistela y muy importante este trabajo, estos operativos que intentan acercar la vacuna, quienes evidentemente no tienen los recursos o no tienen el conocimiento y esa tarea diaria que hacen, sabemos que es un trabajo muy duro pero muy importante, así que agradecerlo también. Gracias a ustedes por difundir todos estos mensajes. Hasta la próxima. Adiós. Bueno, destacar este trabajo porque es importante y porque es necesario. Totalmente, me quedo con este dato de 1% de población de la ciudad por día, así que en 20 días podremos llegar a este 70% con dos dosis, que sería la nueva normalidad o empezar a vivir esta nueva normalidad. De a poquito, de a poquito. Bueno, hemos llegado al final de hoy, nos toca de este día martes, nos esperamos, nos encontramos mañana miércoles. ¡Gracias!